Horóscopo de cáncer para hoy, domingo 27 de noviembre de 2022. Cáncer, te sentirás bien y muy feliz en el trabajo, este día te irá muy bien. Tus tareas se te están haciendo rutinarias, pero pronto van a surgir novedades. Hoy te conviene estar tú mismo al pie del cañón y no delegar en nadie. Tendrás que llevar a cabo unas negociaciones en las que puedes salir perdiendo, ten cuidado. Va a salir a relucir tu gran generosidad con los demás, te lo agradecerán. Deberías relacionarte con gente que sea más positiva, mejorará tu ánimo. Algunos problemas familiares van a irse solucionando, mejoran la cosas. Para saber el resto de aspectos de tu horóscopo, visita el vídeo completo en YouTube.